¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo a Algo Isla Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión vengo a traerles el video que me han estado pidiendo desde que salió la temporada 1, capítulo 2. Pato, la nueva configuración de editar. Pato, ¿cómo funciona? ¿Es mejor? ¿Editas más rápido? Todas esas dudas las vamos a resolver a continuación ya que es un video que me han estado pidiendo muchísimo. Ahora, recuerden que yo juego con Skoff, voy a estar poniendo cámara de manos sobre todo para que sea más fácil comprender. Este video y pues sí, sobre todo tomen en cuenta que yo juego con un control que tiene paletas atrás por si no ven los botones, pues para que entiendan cómo funciona todo este desmadre. Así que rápidamente antes de comenzar, si pueden ir a la descripción y seguirme en mis redes sociales, abajo está mi Twitter, Instagram y Twitch. Pato, no tengo Twitch, solo sígueme en la que tengas a la mano hermano. Así que hazlo rápido antes de continuar viendo el video, sobre todo para que tengas suerte en las victorias de esta temporada y probablemente con la morrita que te gusta. Entonces, es algo bastante útil hermano, te recomiendo que lo hagas. Y también, antes de comenzar, recuerden usar su código GORILASOVIETICO en la tienda para el pase de batalla. Así que vamos a entrar a una isla 1 vs 1 para que puedan entender cómo funciona todo este desmadre de la nueva configuración de Edit. Claro que es más rápido, sí. Entonces, Pato, ¿conviene? Sí. ¿Tiene desventajas? Sí. Todo eso a continuación lo vamos a explicar. Pato, ¿cuál es? Bueno, de entrada estas son mis configuraciones nuevas por si a alguien le interesa copiarlas. Las voy a dejar unos cuantos segundos para que las puedan ver. Ahí está. Y también, para no hacer un video de configuraciones y eso, no robarle su tiempo, las voy a pasar rápidamente de una vez para que si ustedes esperaban un video de eso, pues ya lo tienen de una. Ahora, para comenzar con la configuración. La configuración nueva es esta que dice confirmar el Edit al soltar. Eso más o menos sería en español. En inglés es confirm edit on release y está abajo del auto abrir puerta o auto open doors. Bueno, básicamente vamos a apagarlo para que ustedes vean el antes y el después. Cuando nosotros queremos editar, lo que hay que hacer es primero pulsar nuestro botón de Edit, que en mi caso es el cuadrado. Luego tendríamos que dibujar el Edit y por último confirmar. Entonces, de este modo haríamos edits todo el rato y pues básicamente es como lo hemos hecho en las últimas temporadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a prender esta nueva configuración y vamos a enseñarles de qué se trata. Así que bueno, aquí vamos a activarla y ahora la diferencia sería en qué. Vamos a editar y ahora dibujaríamos el Edit y en vez de confirmar no vamos a tocar absolutamente nada más que soltar el gatillo. Y automáticamente nos la confirma. Entonces, los milisegundos que tardaríamos en despegar y confirmar, etcétera, no los estaríamos ahorrando. Pato, ¿cuál es la desventaja? Que si la cagas no puedes corregir tu Edit tan fácil como con la configuración anterior. ¿A qué te refieres, Pato? Supongamos que hiciste esto. Lo que tienes que hacer es soltar, o sea, resetearlo. Mira, ahí te va. La cagaste, ¿no? Lo que tienes que hacer es resetear, soltar y otra vez hacer el Edit en caso de que tú la cagues. Entonces, no es tan fácil corregir porque si sueltas el gatillo automáticamente va a confirmar. Entonces, si la cagaste y confirmas, pues no va a pasar absolutamente nada más que te va a regresar así, a tu pared inicial. Entonces, no lo vas a poder corregir. Lo que significa que esta configuración es para jugadores experimentados que ya dominan el Edit, que no cagan los Edits. Entonces, un ejemplo rápido con una edición bastante básica sería este. Como pueden ver, sin tener que pulsar confirmar y absolutamente ningún botón. Súper rápido, ¿no? Es mil veces más rápido. No, pero sí se nota esos milisegundos y a la larga, pues sí, va a ser bastante útil. Entonces, les voy a explicar de manera práctica lo de corregir. De que con la otra podemos corregir y con esta nueva no. Entonces, esto es para experimentados, para gente cabrona que no equivoca tan seguido los Edits. Aquí, como pueden ver, no pasa nada si yo suelto el gatillo. Y entonces, si yo hiciera esto, me da tiempo... Bueno, me da el sistema perfecto para poder corregirlo y ahora sí confirmar. Pero en el otro, si la cagas, lo que tendrías que hacer sería resetear, salirte y volver a hacer el Edit. Entonces, es menos tiempo lo que te tardas corrigiendo rápido y confirmando a lo que te vas a tardar en cagarla, resetear, regresar y volverlo a hacer. Entonces, pues si tú equivocas mucho tus Edits de manera constante, mejor quédate con la otra, con la normal. Y en cuanto sientas que ya estás listo para la siguiente, ahora sí, activala y empieza a usarla. Porque la verdad sí es bastante recomendable, editas más rápido y pues está bastante bien. Hay algunas correcciones que se le podrían hacer que les voy a dar a continuación. Pero pues sí, como pueden ver, se siente un poco más fluida la edición, se ve un poco más fluida de hecho. Entonces, yo sí lo recomiendo bastante. Y pues nada, eso sería básicamente la explicación y la desventaja que tiene. Pero si ya dominas tus Edits y rara vez la cagas, pues viene perfecto. Y con las escaleras igual sale bastante bien. Como puedes ver, no estoy apretando para confirmar, simplemente estoy soltando mi gatillo y ya estaría. Ahora, Pato, ¿qué mejora podría tener este sistema? Bueno, no hay una forma de hacer esto a la hora de resetear. Entonces, para resetear sigue siendo igual de lento. Miren, cuando yo quiero hacer un reset, ahí está el auto, ¿no? De que se edita en Putiza. Y es bastante similar a editar con mouse y teclado. Pero cuando yo quiero resetear, voy a apretar y no va a pasar absolutamente nada cuando lo suelte. Entonces, algo que estaría bastante bien y haría súper chetada esta configuración, es que, por ejemplo, si yo quiero hacer un reset, suelto y automáticamente se resetea. De esa forma, la edición de Fortnite con control estaría exactamente igual a como está en mouse y teclado. Pero es cierto que ya tenemos un avance y esto es lo más parecido que tenemos a mouse y teclado con un control. Entonces, está bastante chetado. El único sacrificio que tenemos que hacer es que no podemos equivocarnos tanto en los edits, pero la verdad viene bastante bien. Está más que excelente y yo lo recomiendo muchísimo. Entonces, pues sí, esa sería la forma de editar de manera instantánea prácticamente en Fortnite ahora con control. Así que, pues sí, eso sería todo por el video, gente. De verdad, espero que les haya gustado. Practiquen mucho sus edits para que puedan empezar a usar esta configuración, porque la verdad vale muchísimo la pena. Es una configuración que a la larga te beneficia bastante. Entonces, pues, es una joyita para editar rápido. Yo creo que si vuelven las onward va a tirar muchísimo paro. Y sobre todo en Songwars y en Arena va a ser la pollísima. Así que, pues, espero que les haya gustado el video, gente. Recuerden seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Yo fui Pato del Gorila Soviético. Si no tienen amigos, yo soy su amigo. Un abrazo a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.